Hola, buenos días amigos de Práctica Tess. Buenos días Magali. Bueno, el día de hoy nos encontramos para analizar el tema seis del libro del conductor que habla de los usuarios vulnerables. Este tema vamos a analizar hoy usuarios vulnerables. Buenos días María Soledad, buenos días Ingrid, buenos días Leslie. Entonces vamos a analizar hoy los usuarios vulnerables. ¿Qué vamos a ver en esta unidad? Vamos a conocer los principales usuarios con los que nos podemos encontrar en las vías públicas y profundizaremos en que aquellos que son más vulnerables a sufrir un siniestro de tránsito, como pueden ser las personas mayores, obviamente, personas de tercera edad, los niños, los ciclistas, o los conductores de vehículos de dos ruedas, como las motocicletas, ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué vamos a ver? Como decíamos, los peatones, los niños, los ciclistas, otros usuarios vulnerables también. Dice aquí que los peatones, ciclistas y conductores de vehículos de motor de dos a tres ruedas y sus pasajeros representan casi la mitad de las víctimas mortales por sin causa de siniestro de tránsito en el mundo. Imagínense que los que los usuarios vulnerables, como habíamos dicho, que son los peatones, los ciclistas y conductores de vehículos de motor de dos ruedas, o sea, los de motocicletas, representan casi la mitad de las víctimas mortales por causa de siniestro de tránsito en el mundo. Es bastante. Vamos a analizar los primeros, que son los peatones. Dice que en Chile los atropellos corresponden al quince por ciento de los siniestros de tránsito, aproximadamente, o sea, de todos los siniestros, aquí está, eh, todo envuelto acá, por ejemplo, los siniestros sin, con daños solamente, con daños materiales, con lesionados, sin lesionados, el quince por ciento corresponden a atropellos, o sea, bastante alto, y representan el cuarenta por ciento del total de fallecidos en accidentes de tránsito, o siniestros, o sea, el cuarenta por ciento del total de los fallecidos ni siquiera iba manejando, ni siquiera iba conduciendo, son peatones, ¿ya? Entonces, representan el cuarenta por ciento del total de los fallecidos. Entonces, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, como dice acá, zona de incertidumbre, significa que los movimientos de los peatones son los más difíciles de predecir. Por ejemplo, a mí que me toca hacer muchas veces, eh, clases, prácticas, eh, me encuentro con que muchas veces los peatones van caminando por la orilla de la calle, por así decirlo, o por por la vereda, en la misma dirección que nosotros, como con el alumno, por ejemplo, y hay un paso peatonal, y de pronto se tiran al paso peatonal. Uno no sabe qué va a ser el peatón, no, no tiene como la la certeza de qué va a ser el peatón, si va a seguir, si va a continuar caminando derecho por la vereda, por ejemplo, la misma dirección que nosotros, y de pronto, baja la calzada, baja al paso peatonal. Eso es difícil, es muy difícil de predecir, ¿cierto? Sobre todo una persona que está aprendiendo a manejar, no tiene la misma capacidad de reacción que un conductor ya con más experiencia, es súper difícil, ¿ya? ¿Y cuáles serían las infracciones más comunes de los peatones? Descender sorpresivamente a la calzada, ¿ya? Eso sería también una infracción súper común, que llegan y bajan a la calle. Uno obviamente va conduciendo, ¿cierto? Va manejando y es difícil, por ejemplo, el auto uno siempre, según la velocidad, obviamente, tiene una distancia de detención. El auto no lo frena de manera inmediata. Entonces, si un peatón desciende o baja sorpresivamente de la calzada, se nos va a ser súper difícil frenar de golpe. También, otra infracción es cruzar de manera indebida, sin respetar los semáforos y tampoco usando los pasos peatonales o pasarelas. Gente que cruza mitad de calle, que no usa los pasos peatonales, incluso no usa las pasarelas, uno puede ver, por ejemplo, cuando va por la autopista, gente cruzando por la autopista. O sea, para no caminar de repente cincuenta metros hacia la pasarela, cruzan por la autopista y en la autopista, imagínense lo peligroso que puede ser cruzar por ahí. Como conductor debe estar siempre alerta y anticiparse. ¿Ya? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Deberíamos actuar con precaución ante posibles infracción de los peatones. Ya deberíamos estar a la defensiva con los peatones. Disminuir la velocidad al acercarse a los pasos de cebra. ¿Cierto? Siempre que hay un peatón con intención de pasar el paso peatonal o paso de cebra, debemos bajar la velocidad y darle el paso. ¿Ya? Y si vemos que hay peatones cerca del paso peatonal, por ejemplo, caminando o movilizándose cerca por las veredas, bajemos la velocidad un poquito y estemos preparados para detenerse. Dice también que reducir la velocidad cerca de los buses y transporte público. Ya antiguamente era un accidente súper común que la gente apareciera por detrás del bus. El bus es un vehículo mucho más grande, obviamente, que va a cubrir mucha visión hacia adelante. Nos va a tapar la visión, ¿cierto? Y se daba mucho que la gente salía caminando por delante del transporte público, del bus, de la micro, y nosotros, como el como el bus estaba detenido, estacionado, lo sobrepasábamos y nos alcanzábamos a ver a los peatones que aparecían. Ya se veía mucho eso. A un amigo mío cuando éramos, cuando yo era niño, lo atropellaron de esa manera. Iba a venir al colegio y él se bajó del del de la micro y y atravesó por delante. Ya y el conductor que veía no lo que venía no lo vio, obviamente tampoco bajó la velocidad ni nada y lo atropelló. Gracias a Dios, o sea, tuvo lesiones nomás, no, no le pasó más que eso. Ya, también debemos ser considerados con los peatones en zonas como áreas comerciales, zonas rurales, paradas de buses, centros educacionales, entre otros. Ya, por ejemplo, centros educacionales, si es una zona de escuela, debemos bajar la velocidad a treinta por obligación. Ya, en paradas de buses también, zonas rurales, porque muchas veces las zonas rurales no no cuentan con veredas. Ya, estos caminos muchas veces no cuentan con veredas, entonces nos vamos a encontrar con peatones transitando por la orilla del del camino, ¿cierto? Áreas comerciales como ferias libres, por ejemplo, también tenemos que ser considerados ahí. La gente va a estar, va a haber mucho peatón, ya, peatón con carritos, con bolsas, ¿cierto? Entonces tenemos que ser considerados en esos momentos. También debemos tener atención especial con personas ebrias, ya, si yo veo una persona que está ebre, una persona que está en situación de calle, o gente que que lo vemos caminando así medio raro, tambaleando, tenemos que tener atención especial con ellos, ¿ya? Esa persona obviamente no está en sus cinco sentidos, y es totalmente impredecible lo que ella puede hacer, se puede cruzar a la calle, ¿cierto? Si yo voy por la orilla y va una persona caminando, yo voy por la calle, caminando por la orilla, tengo que tener especial atención con ellos, ¿ya? Tomar en cuenta que cada peatón puede tener lesiones en la visión, en el oído, o dificultades para desplazarse, sobre todo con las personas de edad avanzada, ¿cierto? Ellos siempre pueden tener problemas de oído, por ejemplo, de visión, y obviamente van a tener una movilidad más reducida. Y aquí inmediatamente nos habla de lo que estaba diciendo yo, los peatones de edad avanzada. Debido a sus características particulares, pueden actuar de forma imprevista y correr riesgo de siniestro, principalmente en lugares con ruidos altos, ¿ya? En ambientes con harto ruido, ellos muchas veces no van a escuchar el sonido del motor de un vehículo, quizás la bocina cuando uno le advierte o algo, entonces hay que tener obviamente ahí especial cuidado. Su dificultad para calcular la velocidad de los vehículos. Ya es difícil calcular la velocidad del vehículo cuando cuando viene un auto, por ejemplo, en sentido contrario a nosotros, es muy difícil calcular la velocidad que el vehículo es la que el vehículo viene. Para una persona de edad avanzada se le va a ser mucho más difícil, entonces él puede empezar a cruzar, piensa que va a alcanzar, pero es probable que no alcance, ¿cierto? Porque tienen menor movilidad, reacciones más lentas también, dificultad para distinguir colores del semáforo, ¿ya? Y se dice que necesitan cuatro segundos más que una persona joven para cruzar una calle de dieciséis metros de ancho. Una avenida, por ejemplo, el peatón de edad avanzada va a necesitar cuatro segundos más que un joven para cruzar una calle de dieciséis metros de ancho. También acá dice que habla de los auriculares y celulares. Cada vez vemos más usuarios en las vías, obviamente, aislándose acústicamente, al utilizar auriculares, con música en bicicleta, por ejemplo, o como peatón. En ambos casos, todos los conductores deben estar atentos a estas imprudencias, inicialmente bajando la velocidad y tomando especial atención en dicho caso. Aquí vemos un ciclista, por ejemplo, escuchando música con unos audífonos bastante grandes. Ahora vamos a hablar de los niños, de los menores, ¿ya? Naturalmente los niños juegan y cuando lo hacen cerca de las vías o calles y sobre todo cuando cruzan intempestivamente pueden sufrir siniestro. Siempre se debe tomar en cuenta que usted como conductor debe estar preparado y es quien tiene el conocimiento para evitar siniestros, no los niños. Ya recuerde, recordemos que nosotros somos los responsables en este caso. Yo soy la persona que que rindió un examen, por ejemplo, en la municipalidad, que sé de tránsito, que sé de la de los peligros. En este caso, el niño no tiene idea de eso. Entonces, acá el responsable soy yo, como conductor. ¿Ya? Tenemos que tener en cuenta que los niños sí que son impredecibles. De repente yo puedo ir pasando, hay niños, no sé, agachados, jugando a las bolitas, cualquier cosa. Si yo les toco la bocina, por así decirlo, el niño se puede asustar y puede salir corriendo hacia cualquier lado. Ya no va a mirar hacia dónde tengo que correr, sino que él va, se va a parar y va a correr. Son totalmente impredecibles y sus movimientos son muy difíciles de predecir. Entonces, si yo voy conduciendo y veo niños jugando por la, por una orilla de un pasaje, por ejemplo, el que tiene la responsabilidad de ir lento y preparado para detener y evitar el accidente, soy yo como conductor. Ya tenganlo siempre en cuenta. Porque cuando hay niños en la calle, es una señal de alerta, dice ahí. Usted debe ser previsor. Los niños no pueden ser causa de siniestro. Como les decía acá, yo, por ejemplo, no puedo por ningún motivo tener un siniestro con un niño. Si yo veo un niño, tengo que tomar todas las precauciones posibles. ¿Qué deberíamos hacer nosotros ante la presencia de niños en la vía? Primero que nada, disminuir la velocidad y detenerse si es necesario. ¿Ya? En áreas residenciales, especialmente con niños jugando, tengo que tener mucho cuidado. Cuando hay niños descendiendo de vehículos, ya de repente, muchas veces, no sé, la gente le abre la puerta a los niños cuando van a bajarse de un auto y el niño se baja y sale corriendo. Ténganlo claro. Es cuando van a la escuela, por ejemplo. Así que siempre bajando la velocidad, siempre atento a la detención, una velocidad que me permita detenerme de manera rápida. En zonas, sobre todo en zonas de establecimientos educacionales, colegios, jardines infantiles, liceos, cerca de los vehículos de transporte escolar. Ya, aunque el transporte escolar debería, aparte del conductor, debería ir con un auxiliar, ¿cierto? Que esté pendiente de los niños, sobre todo si son niños menores. De todas maneras, como les digo, los niños son impedecibles, la falla humana siempre está presente, entonces nosotros tenemos que ir siempre precavidos, ya, y cerca de lugares donde venden golosinas o cosas de intereses para los niños. También cerca de canchas, por ejemplo, cerca de plazas, donde hay lugares donde los niños puedan jugar. Hay que estar atentos, siempre atentos a cualquier problema. ¿Qué determina la seguridad y autocuidado de los niños en las vías y sus cercanías? Variables como estatura, obviamente los niños, por ejemplo, si yo voy transitando por una calle y veo vehículos estacionados en ambos sentidos, o en un sentido, por ejemplo, si el niño es bajo, obviamente el niño es más bajito, yo no lo voy a alcanzar a ver. Hacia el otro lado del auto, yo no lo voy a alcanzar a ver. Entonces eso lo tengo que tener claro. Vista, acciones y capacidades. Pueden determinar la seguridad de los niños en la vía. Dice que son de estatura baja, más baja que un adulto, en ocasión, en ocasiones son difíciles de visualizar desde un vehículo. Como les decía, o sea, desde el vehículo nosotros, si hay un vehículo estacionado, no vamos a ver un niño desde el otro lado. Ya nos pasa también cuando, nos puede pasar también con un perrito, por ejemplo, que no lo vamos a ver porque son de estatura baja, obviamente, y no se ven. Dice, su vista no está completamente desarrollada hasta los 15 años, por ello su campo visual es limitado. Ya ellos van a tener, no van a tener quizá una visión periférica tan buena como un adulto. Entonces, si el niño no está mirándonos con su visión directa, no nos va a divisar a nosotros como conductores. También dice que sus acciones son impulsivas, es decir, siguen decisiones espontáneas, normalmente dirigidas por juegos o miedo, lo que les conversaba hace un rato. Si yo veo niños, por ejemplo, agachados, o niños en un lugar, en una orilla de la calle, por ejemplo, si yo voy pasando y les toco la bocina, es probable que en vez de alertar al niño, yo lo asuste con la bocina y el niño corra quizás en la misma dirección en la que voy yo y va a ser peor. Así que ahí tenemos que tener mucha precaución. Ya, como dice aquí, sus acciones son impulsivas e impredecibles, espontáneas. También dice acá que no son capaces de dimensionar la peligrosidad del tránsito en las vías. Ya, no, no, ellos no dimensionan lo peligroso que puede ser un vehículo. Ya. Aproximadamente entre los nueve y doce años comienzan a ser relativamente seguros en el tránsito. Ya, desde esa edad más o menos ya empiezan a ser un poquito más seguros, dice aquí. En Chile, fallecieron setecientos sesenta niños y adolescentes menores de doce años en los últimos diez años. Imagínense, en los últimos diez años fallecieron ciento setecientos sesenta niños y adolescentes menores de doce años. El cuarenta y nueve por ciento murió en calidad de pasajero y cuarenta y nueve mil quinientos resultaron lesionados. Ya, y ahora vamos a hablar de los niños, pero ya en el automóvil. Los niños, cómo trasladamos niños en el automóvil. El traslado de niños en un vehículo es desafiante y complejo, por ello tome en cuenta que es su responsabilidad el correcto uso de sistemas de retención infantil. Acá nos está hablando a nosotros como conductores, ya como el conductor del vehículo me dice esta frase, es mi responsabilidad el correcto uso de los siniestros de retención infantil. Los siniestros de tránsito son una de las mayores causas de muerte prematura en niños en los países de América Latina y el Caribe. Es un problema bastante serio del cual no no somos conscientes nosotros muchas veces. Imagínense la mayor causa de niños de muerte prematura en niños acá en países de América Latina y el Caribe. Y vamos a hablar también de los sistemas de retención infantil. Estos dispositivos están diseñados para el traslado de los niños al interior del vehículo de forma segura y en todo tipo de viaje. Uso del sistema de retención infantil. Deben utilizarse desde el primer viaje de los niños al nacer. O sea, desde que el niño sale del hospital debe viajar en un sistema de retención infantil hacia su casa. Y hasta que puedan usar el cinturón de seguridad. El uso incorrecto del cinturón de seguridad causa lesiones importantes en los órganos ubicados en la zona abdominal como hígado, intestino, vejiga y riñones. ¿Por qué es tan importante utilizarlo correctamente en los sistemas de retención infantil? Porque van a disminuir los daños, obviamente, los riesgos de daños y lesiones. Por ejemplo, en dos mil seis se volvió obligatorio el traslado de niños en sistema de retención infantil. Recién en el dos mil seis. Ya se volvió obligatorio. Antes no había ninguna ley que obligara el sistema de uso de retención infantil acá en Chile. Y en marzo de dos mil dieciséis aumentaron sus exigencias, como por ejemplo, la prohibición de traslado de menores de doce años de edad en los asientos delanteros de los vehículos. ¿Qué quiere decir? Que un menor de doce años de edad no puede ir sentado en el asiento delantero de un vehículo, debiendo ser transportado en el asiento trasero. Aquí hay una excepción que dice, excepto en los vehículos de cabina simple. Ya los vehículos que tienen una sola cabina que no tienen asientos traseros, podrían, en este caso, llevar un niño menor de doce años sentado, obviamente, pero siempre y cuando no tenga menos de ocho años inclusive, ¿cierto? Porque ahí tendría que irme un sistema de retención infantil. También dice que hay que siempre utilizar algún sistema de retención infantil adecuado al peso, talla y edad, solo cuando les quede bien ajustado, utilizar el cinturón de seguridad. O sea, hasta que el niño no cumpla con ciertos requisitos, tiene que usar un sistema de retención infantil. uso de cinturón de seguridad para niños mayores de doce años. ¿Cómo se usa correctamente el cinturón? Dice acá que el cinturón debe pasar por la mitad del hombro y del pecho, como aparece ahí en la imagen. La banda inferior debe estar bien ajustada sobre la parte superior de los muslos y no debe quedar sobre el abdomen. O sea, tiene que quedar como bajo el abdomen, en esa parte. El niño debe sentarse apoyando completamente la espalda en el respaldo del asiento, los pies deben apoyarse completamente en el piso. Ya hay unos alzadores o butacas también que favorecen esta, que el niño adquiera esta posición. También dice que el niño aún no tiene que usar butaca o alzador cuando el cinturón pasa por, o sea, claro, con lo que decía aquí, lo que hablaba de las butacas y alzador, que tiene que utilizar cuando el cinturón le pasa por el cuello, por ejemplo, o por la cara, cuando el niño aún todavía es muy bajo, cierto, tiene que usar un alzador o una butaca. ¿Qué dice la ley? Que hasta los nueve años deben usar el sistema de retención infantil. Muchas veces dice ocho años inclusive, ya quiere decir que es hasta que el niño cumpla nueve años. Ya hasta los doce años deben ir en el asiento trasero con cinturón. Ya. Un niño debe utilizar cinturón de seguridad cuando pueda apoyar toda la espalda en el respaldo del asiento y los pies en el piso. El cinturón debe cruzar por la mitad del hombro y el pecho. La banda inferior debe estar bien ajustada sobre la parte superior de los muslos y no debe quedar en el abdomen. Eso ya lo habíamos hablado. Ya. Y aquí el niño tiene que usar butaca y alzador. ¿Es obligatorio usar el sistema de retención infantil al trasladar a los niños? Si es obligatorio. Es obligatorio. ¿Ya? En menores de ocho años inclusive. Es decir, hasta que cumplan nueve. O una estatura menor a ciento treinta y cinco centímetros y treinta y tres kilogramos de peso. Esto es importante también. ¿Ya? Si el niño cumple con estas características antes de cumplir la edad reglamentaria, también puede dejar de usar un sistema de retención infantil. ¿Ya? ¿Cómo se sanciona esto? Este incumplimiento. Con una falta gravísima. ¿Ya? Pasó a ser una falta gravísima con una multa de uno punto cinco a tres UTM y la suspensión de la licencia de conductor de cinco a cuarenta y cinco días. ¿Ya? Esto ya está este incumplimiento ya es parte de las faltas gravísimas en la ley del tránsito. Que ya saben que son multadas mayormente con una multa de tres UTM que son como arriba de ciento ochenta mil pesos y la suspensión de licencia de conductor de cinco a cuarenta y cinco días. ¿Qué debemos tomar en cuenta al elegir este sistema de retención infantil? ¿Ya? El peso, la altura y la edad del niño, el sistema de retención infantil debe ser adecuado a la etapa de crecimiento y características del niño. Su ubicación debe ser a contramarcha, es decir, mirando hacia atrás hasta que el niño alcance el peso recomendado por el fabricante. Características del vehículo, ya cuando nosotros vamos a comprar un sistema de retención infantil, tenemos que tener clara, por ejemplo, el anclaje que dispone nuestro vehículo. Puede ser Isofit, por ejemplo. Tenemos que saber qué tipo de anclaje tiene nuestro vehículo cuando adquirimos nuestro sistema de retención infantil. También la característica de los pasajeros. ¿Ya? No debe obstruir los cinturones de seguridad o viceversa, que sea de fácil instalación. Debe seleccionar un sistema de retención infantil de fácil instalación en su vehículo. Existen los siguientes sistemas de anclaje. Isofit, latch, y cinturón de seguridad. Y que tenga normas reconocidas. Es importante que el sistema de retención infantil cumpla con la siguiente normativa. A continuación, analizaremos la etiqueta oficial que deben tener todos los sistemas de retención infantil acreditados en el país. Debe ir pegada a la silla de color amarillo con letras negras y medir de nueve punto cinco centímetros de alto por siete punto cinco de ancho. Ya tenemos que nosotros fijarnos que cumpla con la normativa. Eso eso nos corresponde a nosotros. Por ejemplo, si a mí me me controla un carabinero, no va a ver si es que la silla o el sistema de retención infantil cumple con las normas. ¿Ya? ¿A quién van a muchas veces fiscalizar? A los importadores que traen este este tipo de de sillas. Pero si a mí, por ejemplo, en el mercado negro me venden una silla que no está reconocida, que no cumple con las normas, eso me va a perjudicar netamente a mí. Vamos a pasar ahora a los ciclistas. Los ciclistas, al igual que los conductores, deben conocer y respetar las normativas de tránsito, pues cada bicicleta debe ser considerada como otro vehículo en las vías. Esto es lo complejo acá, porque, por ejemplo, a los ciclistas no se les obliga a tener una licencia de conducir, ni, por ejemplo, a rendir un examen, ni mucho menos saber las normas de tránsito. Ya no hay algo que le diga, a ver, usted ciclista, muéstrame que usted tiene su licencia para conducir, o que usted, como como ellos, por ejemplo, yo me aseguro de que saben las normas de tránsito. Es muy difícil, ¿cierto? Entonces, eso es lo complicado con los ciclistas. Dice que el uso del casco en el ciclista disminuye las posibilidades de sufrir daños graves. En caso de un atropello, un ciclista con casco puede salvar su vida. Precaución de los conductores anticiclistas. Por normativa, cuando pase cerca de un ciclista, debe tomar una distancia de al menos 1.5 metros. Ya, esta es una pregunta muy común en los exámenes municipales. ¿Cuál es la distancia que debo tomar yo al sobrepasar un ciclista, o pasar cerca de un ciclista, un metro y medio? Pues el ciclista puede tambalear, especialmente con viento fuerte, o en condiciones climáticas adversas. Siempre debe estar atento a los movimientos de los ciclistas, pues deben entrar en forma, pues pueden entrar en forma introspectiva. ¿Ya? En general los ciclistas no usan espejo retrovisor. No se van a dar cuenta cuando nosotros vamos ya alcanzándolo, ¿cierto? No adelantemos ciclistas en cruces, sobre todo si usted doblará la derecha. Ya, por ejemplo, si yo voy a hacer un viraje a la derecha, esperemos mejor que pase el ciclista, porque el ciclista, si va, el ciclista por norma general va por la derecha, ¿cierto? Si hay ciclo, habiendo o no habiendo ciclovía, el ciclista va por la derecha. Si el ciclista va a seguir derecho y yo llego y doblo, por ejemplo, a la derecha, es muy probable que lo pase a llevar, ¿cierto? Y pasar a llevar un ciclista es complejo, son los usuarios vulnerables. No es lo mismo chocar, por ejemplo, pasar a llevar otro auto que pasar a llevar un ciclista. Así que dice acá, mejor cederles el paso. También dice, los ciclistas pueden utilizar pasos peatonales, la mayoría de las veces deberán bajar de sus bicicletas y pasar caminando. ¿Ya? La mayoría de las veces, dice acá, que deberían bajar de su bicicleta y pasar caminando. ¿Ya? Y si o si no, si no bajan, tienen que pasar a velocidad de peatón. O sea, no pueden pasar rápido obviamente un ciclista por un paso peatonal. Tienen que hacerlo a velocidad de peatón si es que no se va a bajar de la bicicleta. Y de noche tenga especial cuidado con los ciclistas, pues muchos no utilizan los reflectantes y luces necesarias. Acá nos muestra una plantilla que dice que la distancia mínima, que es lo que hablamos hace un rato, que dije que era súper importante obviamente, que es 1.5 metros. Ya eso va a permitir una mayor seguridad cuando circulen por la calzada. Dar esta distancia de 1.5. Si yo voy muy cerca, el ciclista puede tambalear, el viento, cualquier cosa, y lo voy a pasar a llevar. Y uno en velocidad pasa a llevar lo más mínimo un ciclista y va a ser complicado. ¿Ya? Y vamos a ver también otros usuarios vulnerables. Habla acá de los vehículos a tracción animal. Ante la presencia de vehículos de tracción animal, siempre reduzca la velocidad. ¿Ya? Yo si voy a ver que hay vehículos, por ejemplo, una carreta o vehículos o gente que va a caballo, por así decirlo, o arriendo animales, tengo que reducir la velocidad. No se acerque demasiado y adelante solo si es posible. ¿Ya? Mantenga siempre una buena distancia lateral, pues el animal puede asustarse y actuar de forma intespectiva. Lo mismo que le hablaba hace un rato sobre los niños, con mayor razón los animales, ¿cierto? Si yo le toco la bocina, un animal, por ejemplo, se va a asustar y puede correr hacia cualquier lado, incluso hacia donde vengo yo. ¿Ya? Así que ojo con los animales, porque los animales sí que pueden ser impredecibles. No haga señales luminosas ni acústicas, pues pueden alterarse el o los animales o el vehículo de traslado de ellos, ¿cierto? Siempre mantenga mayor atención en zonas rurales, donde es más probable encontrar vehículos de tracción animales en las vías, ¿cierto? En las zonas rurales, por ejemplo, en los lugares de campo, es muy común encontrarse con vehículos de tracción animal, o simplemente animales en la calle. Habla también con conductores de avanzada edad, asombrado estábamos hablando de peatones de edad avanzada, también, ojo con los conductores de edad avanzada. En general, los conductores de edad avanzada son prudentes y experimentados, pero se debe tomar en cuenta que algunos elementos les pueden afectar en la conducción, ¿ya? Como pérdida de fuerza al momento de frenar, peor manejo del volante, disminución en la capacidad para mantener la tensión, procesamiento más lento de la información en la vía, aumento en el tiempo de reacción, y es súper importante no presionarlos, ¿ya? No presionarlos ni apurarlos, por ejemplo, ¿ya? Ya la gente ya con edad avanzada puede ya, ya no tiene los mismos reflejos, lo mismo, la misma movilidad, entonces obviamente ya ven hermadas sus capacidades como conductor. Y también tenemos que tener, también son parte de los usuarios de vulnerables, los motociclistas. No es lo mismo, por ejemplo, chocar con un vehículo que chocar con una moto. Es por razones obvias, ¿cierto? La gran mayoría de siniestros de tránsito en este medio de transporte en constante, en constante crecimiento de uso, tiene resultado fatal para los conductores, debido a las características del vehículo. O sea, mayormente los accidentes en moto son fatales, dice acá, para el conductor. Las probabilidades de muerte en siniestro en otros vehículos como automóviles disminuyen notoriamente. Las colisiones con motocicletas son más comunes en cruces e intersecciones. ¿Por qué? Porque son vehículos más pequeños, obviamente, que son más difíciles de ver. Son más ágiles, también aparecen de repente súper rápido, entonces tenemos que tener ojo con las motocicletas. Miremos siempre nuestros espejos retrovisores, cuando vamos a cambiarnos de pista, por ejemplo, yo le digo a la gente que tenemos que estar mirando el espejo retrovisor por lo menos cada ocho segundos, ¿ya? Una mirada corta a los espejos retrovisores, yo me voy a hacer un cambio de pista, atento al espejo retrovisor, porque puede aparecer un motociclista por cualquier parte, ¿cierto? Sobre todo que muchas veces también son un poco imprudentes los motociclistas. No siempre, pero puede pasar, igual que los que los conductores de vehículos, pero en motocicletas es más difícil verlos, eso es lo que pasa. Obviamente, altas velocidades, es muy difícil percibir estos vehículos. Siempre tenga especial cuidado con las motocicletas, pues son más pequeñas y difíciles de visualizar. Por ejemplo, la mayoría de siniestros viales suceden cuando el motociclista toma una curva a alta velocidad y no calcula correctamente el radio de la misma. Ya por ello, todos los motociclistas deben asegurarse que la velocidad sea adecuada antes de enfrentar cada curva sin perder el control, tomando siempre en cuenta el estado de la superficie de la vía. Triciclos motorizados de carga. Ya estos vehículos que se han hecho muy populares hoy en día, estos que le llamamos toritos, por ejemplo, que son mayormente eléctricos. Ya estos vehículos se han hecho cada vez más utilizados en nuestro país y es muy importante tomar resguardos ante su presencia en las vías. Siempre cuando lo veamos disminuye la velocidad y adelante con precaución. Ya normalmente estos vehículos no toman grandes velocidades. Ya no andan muy rápido. Dice que normalmente estos vehículos no superan los 45 kilómetros por hora. Preocúpese de mantener una buena distancia lateral antes de adelantar o sobrepasar. También dice que el conductor del ciclo motorizado de carga puede no conocer las normas de tránsito. Ya este que lo que pasa es que se han hecho muy populares y hay como un un tema de poca fiscalización y un vacío legal con esto con estos vehículos. Ya algunos de ellos, por ejemplo, no están no tienen su revisión técnica. Ya porque no están homologados para para circular. Pero lo siguen vendiendo obviamente la gente lo usa. Yo he visto incluso menores niños conduciendo este tipo de vehículos. Estos están destinados para la carga, pero muchas veces la gente igual transporta gente atrás en este tipo de vehículos. Entonces es complicado. Dice los que utilizan deben tener licencia de conducir, deberían tener licencia de conducir. Ya porque es un vehículo a motor motorizado de tres ruedas deberían tener la licencia de conducir. Ya según el peso yo creo porque por ejemplo ahí tenemos un la clase C dice que puede manejar vehículos de dos y tres ruedas y la clase B dice que se puede manejar vehículos de tres y cuatro ruedas. Yo creo que lo que depende va a ser el peso. Ya si es considerado moto o vehículo. Ya pero deberían tener licencia de conducir, deberían tener una una revisión técnica. Ya deberían tener todos sus pabeles, un permiso de circulación, por ejemplo, todos. Si son vehículos. Pero ahí hay como les decía hay como un vacío legal, poca fiscalización, empezaron a entrar. Entonces es más o menos difícil ya. A menos que se haga algo como de raíz. Ya. ¿Qué significa el radio de la curva? Habla eso de la moto, el radio de la curva. Él lo pronuncia que puede ser la curva. Eso es el radio. Ya. La curva en sí. Así que eso sería el fin del tema del día de hoy. Ya a ver, la hora no nos alcanzamos a hacer un un test. Así que eso sería lo último. Ya acá, por ejemplo, también en este mismo tema tenemos un video explicativo. Dice Paz, profe, voy camino al médico en autopista, por autopista, y miré el resumen. Atropello a motociclista, cuatrocientos metros después, colisión múltiple, oh ya. Siento que ahora con más conocimiento encuentro que manejan bien mal en Santiago. La verdad, se maneja súper mal en realidad en Sudamérica completa. Yo yo he ido, no sé, a Argentina, he estado en Brasil, y es bastante, no solamente acá en Chile manejamos bastante mal. Yo creo que en Sudamérica se maneja bastante mal. Ya respetamos muy poco las señales, las las prohibiciones, las restricciones, entonces es difícil. Claro, uno muchas veces cuando va por la autopista, sobre todo días de lluvia, acá cada quinientos metros vas viendo gente que está en pan en la autopista, gente que chocó en la autopista, choques en en o siniestros en en las intersecciones, es muy común, es muy común, sobre todo, no sé, los días lunes, yo antes viajaba, por ejemplo, como ochenta kilómetros más o menos por la autopista, desde Miripilla, no sé si alguien ubica acá, hasta Providencia, y todos los días lunes, por ejemplo, era una locura, todos los días lunes habían uno o dos choques. Ya la gente maneja bastante mal, así que es nuestra responsabilidad cambiar todo esto. Dice acá Silvana, dice profe, yo fui a Perú, Cusco, y era una locura, estando la policía ahí mismo, todos por todos lados. También he escuchado lo mismo en Perú, que es una locura, yo no conozco esa parte de Perú, pero mucha gente me lo ha dicho, ya yo, por ejemplo, como les decía, estaba en Argentina y en Brasil, yo me fui en un Uber desde el aeropuerto hacia el hotel y iba, pero muerto de miedo, la verdad, porque era una locura, no respetaban las velocidades máximas, adelantaban por cualquier lado. Yo que soy instructor, para mí obviamente era más fuerte ver todo eso. Pero es así, lamentablemente, depende de nosotros nomás cambiarlo, ya, cambiar la forma de cómo maneja la gente, los conductores nuevos, que obviamente estamos formando, que se mantengan en el tiempo esta idea, ya, porque a uno después se le olvida, cuando ya tiene la licencia, obviamente, se le olvida todo esto, todo esto que aprendimos, lo olvidamos cuando, cuando obtenemos nuestra licencia. Y la idea es que es esto, que sea durable en el tiempo, esta actitud, esta, esta actitud hacia la conducción, ya. Así que, bueno, ya saben más o menos cómo ingresar acá ustedes, que entran desde el temario, si es que alguien quiere repasar nuevamente este mismo tema, entran desde el temario, temario clase B, y el tema de hoy fue usuario vulnerable. Pueden hacer un test del tema, o leer el tema nuevamente, ya, si lo quieren seguir, porque acá tenemos muchos datos, el sistema de retención infantil, por ejemplo, los ciclistas, distancias, tenemos hartos datos que pueden aparecer también en el examen municipal, ya, así que el sistema de retención infantil tiene muchos datos, como estuvimos viendo hace un rato, tiene el tema de que el niño, la edad del niño, por ejemplo, que tenemos que tener en cuenta, hay muchos datos ahí que puede aparecer en algún examen, ya, así que dice, profe, ¿puedo leer solo los temas o también el libro? Tiene que, puede leer igual los temas, y acá, por ejemplo, esto, los temas, es el libro, es lo mismo que el libro del nuevo conductor, pero obviamente, un poquito más amigable, ya, más amigable, más fácil de comprender, y hemos mejorado algunas cosas, ya, así que, por los temas, también puede usted ir estudiando, ir haciendo test, y le puede decir, ve, pero, súper bien, ya, así que, dice, profe, claro, libros son muchos, sí, pues como les digo, por los temas, es súper buena alternativa, es para eso, más que nada, ya, así que, espero tengan un muy buen día, sigan estudiando, espero que la gente que va a rendir exámenes esta semana, le vaya bien, la próxima también, así que, me despido, que tengan un lindo viernes, lindo fin de semana, y que estén súper bien, ya, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.